Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una consulta más de la Doctora Corazón, yo soy Aline, esto es Jitco y vamos a empezar con esta consulta no sin antes recordarles que tengo consultas casi todos los días y además los viernes o ya tirándole el fin de semana procuro hacer un proyecto más largo de DIY o de hauls o cosas esas así, como de más chismecito para los que les gusta, para que estén al pendiente, si no te has suscrito, bueno pues suscríbete a este canal y pues no sé, estar pendiente de toda la información que tenemos para ti y más allá de eso, ahí les va, ya me llevaron consultas y ya, ya estamos avanzando, ya hemos llevado varias consultas esta semana, pero esta es más como una re consulta porque tengo un video, bueno creo que hasta tengo varios que pueden aplicar para amores a distancia les voy a dejar aquí en la caja de información como que todos los que tengo para que si ustedes quieren como que aventurarse a verlos y a tener más ideas, pues se vayan a esos links, pero me dieron unas dudas acerca de unos videos que he hecho y se me hace muy importante decírselos acá, primero que nada, me dicen, quiero hacer los regalos que tú me dices pero yo no tengo a nadie, o sea yo no conozco a nadie donde la persona que amo está, ¿qué puedo hacer? bueno, si tú no tienes un amigo que te eche la mano, si tú no tienes un conocido, un hermano, un primo a quien sobornar pues yo creo que es muy importante que te des una metida a internet, en internet vas a encontrar de verdad de todo más allá de eso, ahora que está la onda de entrepreneur, en facebook y en esas cosas puedes encontrar muchos servicios cerca de donde está la persona ahora, esos son como que detalles especiales, como por ejemplo, aquí en el DF por lo menos sé que hay un lugar o una marca donde tú llamas y le llevan el desayuno a la persona especial, por ejemplo o le mandan la botarga a la persona especial y esas cosas, de ese tipo de servicios me refiero que puedes encontrar en facebook, en internet, así como que onda, de emprendedores pero si por el otro lado tú dices, no, es que no creo encontrar eso, bueno, pues entonces busca cosas que tengan sucursales allá, por ejemplo, si tú, este, no sé, quieres mandarle flores o quieres mandarle, no sé, pelucho, quieres mandarle cosas así, vete a una florería que tú consideres grande y entonces ve y dile, oye, ¿sabes qué? tienes una sucursal en tal lado y entonces de ese modo tú puedes, pues no sé, como que tener ese contacto de estoy viendo lo que le voy a regalar, sí, se lo voy a mandar y quiero que lo entreguen allá una manera muy importante también es pues ahora sí que la compra por internet definitivamente ahora con esa facilidad de transferencias electrónicas, de pagar en el banco y todo ese tipo de cosas, facilitan mucho la vida, así que ustedes no tengan miedo solamente, obviamente, busquen empresas que sean formales, que tengan un número de cuenta y que el nombre esté a nombre de la empresa por lo menos o que tengas como que un contacto más directo para que no vaya a haber fraude ni nada de esas cosas pero sobre todo yo digo que busques como que cosas de renombre pues vas a tener que ahorrar definitivamente pero creo que eso es como que una onda muy importante si no tienen una persona y ellos evidentemente lo mandan por paquetería de la mejor manera o también algunos servicios tienen entrega a domicilio y no vas a tener que preocuparte pues de nada algunas florerías hasta ellos mismos te dicen dame el mensaje y ellos te escriben ahí lo que tú quieres que le escriban obviamente como que yo diría que mejor le manden la carta por correo para que sea, por correo postal para que sea como que más romántico y para que sea como que más íntimo porque yo no le diría mis secretos al florista, ¿verdad? pero allá ustedes, ustedes se seguirán y bueno, otra cosa que me preguntaron fue acerca de los videos que me dicen, ok, mi amor a distancia, le voy a hacer un video, ¿qué puedo hacer? definitivamente no creo que encuentren un editor de video de calidad buena en internet o sea, generalmente encuentran como de que para que pongan las fotos y para que pongan alguna canción y unos textos ahí medio churros pero no creo que encuentren algo como que tan especializado yo sería más de que se fueran a un café internet e investigaran si en el café internet tienen esos programas en la computadora como lo son Sony Vegas, como lo son Premiere, como lo son bueno, si encuentran un café internet que tenga Mac pues como son iMovie pueden irse a una onda de las papelerías muy grandes como Office Depot, Office Max y esas cosas para que vean si ahí en sus cafés internet si en sus salas de cómputo tienen computadoras con esos programas como Photoshop si quieren hacer imágenes padres y esas cosas y pues mejor vayan ahí a hacerlo y ahí ya desarrollen todo el asunto en un editor pues más semiprofesional ahora, ya que tienen el video también me preguntaron ¿qué hago con ello? bueno, hay dos opciones que yo les dije el primero, antes antes cuando ya éramos joven existía un canal que se llamaba Mega Upload 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 se escribe Upload bueno, pero era como que mega descarga ¿no? o mega subida o algo así en donde tú subías tus, tu contenido en este caso videos y lo podían descargar mandándoles un link ahora cerraron y les hicieron ahí todo un show porque decían que promovían la piratería ¿no? porque pasaban libros y pasaban series y pasaban películas por ahí a diestro y siniestro y bueno pues hubo muchas broncas por eso y bueno a comparación de eso creo que abrieron un nuevo como que una nueva página de internet que se llama Mega solamente Mega y también te sirve para eso tú ahí lo que vas a hacer es que tú ya teniendo tu video lo vas a subir a internet y ya que lo subiste a internet te van a dar un link ese link tú se lo vas a mandar a la persona que tú amas y esa persona va a descargar el video es más largo porque tú lo tienes que subir y se va a tardar horas y él va a tener que descargar y se va a tardar horas pero lo único bonito es que él lo va a tener o sea lo va a poder guardar en su ordenador o en su memoria o lo que sea y lo va a poder ver cuando se le antoje ahora esa es una opción también por correo si tú tienes un correo de Gmail si tú tienes un correo de Hotmail que ahora es Outlook creo si tú tienes un correo de cualquier tipo ya existe la opción de que te dan no sé si han visto que dice espacio de almacenamiento gratis ¿no? entonces se llaman Drives Drives o también le llaman la nube como en este caso en Mac es iCloud o algo así bueno lo que haces es que subes tu contenido a la nube y entonces después ahí buscas la opción de compartir y ahí te va a decir que si lo quieres compartir por correo electrónico que si lo quieres compartir que te dé link o lo que sea lo que va a hacer cuando le digas compartir por correo electrónico es que le va a mandar un correo electrónico a esa persona y le va a decir oye esta persona quiere compartir este archivo contigo y le va a dar el link o sea es lo mismo ¿no? pero es una manera fácil de enviarlo y lo bueno de esto es que tú puedes como que mediar la privacidad o sea tú puedes decir solo las personas que tengan este link van a poder verlo así que ponlo privado y entonces nadie más va a tener que verlo eso es muy importante y una última opción que tengo para ti si es que tú vas a mandar un video es que cuando tú creas tu cuenta de Gmail te dan tu acceso a YouTube a Gmail a Drive y a muchas otras cosas entonces es importante que tú tengas o sea si tú estás comentando mis videos si tú tienes como que tu cuenta de Google Maps o de Google News o no sé cómo se llame bueno si tú tienes una ¡au! si tú tienes una cuenta es muy importante porque tú te puedes meter a YouTube con esa cuenta y tú puedes subir videos y además de hacerme la competencia ¡ah! no además de subir videos a YouTube puedes subir este tipo de videos y solamente cuando lo subas checa que en tu configuración esté la palabra me parece que no recuerdo si es privado o oculto pero si tú pones privado o oculto un video a las personas que tú les mandes el link esas personas van a poder ver tu video nadie más y los buscadores nunca los van a encontrar si tú lo pones público bueno pues cualquier persona lo puede ver y si tú lo pones privado nadie lo podrá ver hasta que tú lo decidas entonces también lo puedes hacer por este medio entonces ya les estoy dando opciones para las que quieren los videos les estoy dando opciones para las personas que no tienen quien les dé como que regalitos en vivo a las personas que quieren y también les estoy dando opciones ¿qué otras opciones es? les estoy dando todas las opciones que creí pertinentes ya con eso conformense ya me estoy mareando pero bueno estas son algunas opciones y algunas dudas que han tenido si ustedes tienen alguna otra duda por favor comentenme mándenme un inbox en facebook o mándenme un correo electrónico y yo muy gustosa me voy a poner en contacto con ustedes y voy a intentar ayudarlos lo más que puedan yo les mando mientras infinidad de veces espero que su amor a distancia se sienta súper cerquita de su corazón y que también que a mí que me tienen a distancia sientan un abrazo súper apretado para ustedes y nos vemos en un próximo video nos vemos a la próxima chicos bye chau